boda gente siento bienvenidos a un nuevo videíto del canal de chujo si en esta ocasión les traemos sky for sky forge este nuevo rpg que está acaba de salir hace muy poco en open beta porque estuvo hace muchos unos meses atrás vamos a ver de qué se trata bastante futurista está cargando como pueden ver una mezcla rara de la máscara de un espartano con futurista beginning comenzamos tenemos que ir arriba a la derecha dice beginning como pueden ver pero no puedo ver si con él no 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 bueno arriba a la derecha dice bikini dice de hablar con el capitán presiona espacio bueno el capitán talla se mueve con bueno space jump se mueve con a w sd se mueve bastante rápido mira bastante rápido y sin necesidad de apretar chif hola ya voy a hablar con el capitán llenamos espacio y ahora con cap dice este es el centro de la reserva bueno estamos agradecidos de tener la ayuda de fuera de un inmortal ya ya entonces bueno arriba nuevamente dice habla con los dioses de herida algo así vamos con los dioses de herida y ya está vamos a hablar con herida herida dice yo soy herida yo te ayudaré en tu nueva vida cuéntame tus historias cuéntame tus historias veamos de que se trata de este juego skyforge bueno yo vi algunos trailers por ahí en el gameplay y se bastante bueno bastante bueno aparte que la grafica que tiene bastante buena igual tiene servidores en europa y en norteamérica este juego es de my.com y y y vamos en un tren y no sé dónde mierda vamos pero vamos a ser un tren ya a ver qué pasa aquí está pegado Ya estoy Vamos a hablar con el sargento para recibir las instrucciones Y aquí estamos en el pueblo de Elanor Reporta Confirma Tenemos que encontrar a los residentes Enseñenle quién es el jefe, ya vamos a ver Tengo que ir para allá Mi team no viene, si viene mi team Oye, pero una gráfica bastante buena, bastante decente para hacer un RPG online Con el botón izquierdo comienzan a estos ataques básicos Ya Tienen que seguir el recuadro verde que aparece ahí Cada vez que van acercándose, se va acercando más a su objetivo Pick up space ¿Qué es eso? Ah Nos dieron 4 créditos por matar un... Y se agarra con el space Ya Seguimos Con el chief hacen ese... Como un approach No pueden ver Ese deslizamiento ahí Saltamos y... Buenas, perras Este modo de juego es muy parecido a lo que es Neverwinter Se murió Bueno, matamos a un... Ese debe ser un boss o algo así Un jefe Las armaduras son muy... Muy... Tienen un parecido... Un aire a Destiny Las armaduras que traen estos... Estos guerreros No hay palabras que expresan Mi gratitud Mi gratitud Gracias por saludarnos Holy shit Más perros Y ese no sé quién es Prepare to fight Bastante buena la slow motion Los mataron a todos Yo como si yo ni peleé Bueno ¿Qué pasó aquí? Como unos niños ratas ahí Una mezcla rara de niños ratas Evolucionados El que lleva el mando Debe ser Willy Red Murieron todos los espartanos ¿Qué pasa? Estoy evolucionando He revivido como el aire fénix Seguiremos entonces Destaparro Muérete niño rata Más créditos A ver qué hay acá ¿Qué es esto? No No puedo tomar nada Mi rata muere Con doble botón Botón hacia adelante O hacia los lados También se mueven Seguiremos 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 Tenemos invitados ¡Muyenlo! ¡Muyenlo! Muera Niños ratas de mierda No más Minecraft Para ustedes Maldición Maldición Otra vez Me van a matar Ah no Estoy convirtiendo en Saiyajin Todos están quemados Tú pagarás por esto Veamos Tengo nuevas habilidades Tiene cuatro escudos Este hijo de puta Ves Maldición Ya otra vez Se paró Esta mierda Se arranca la maraca Ahí Dale mierda No me importa nada Tiene un pequeño cooldown el poder 2 Que se puede hacer con el botón derecho Un pequeño cooldown Y cuando se carga ya lo pueden ocupar Se ven abajo en 7 segundos Muérete mierda Mierda Fíjense de pegarme Ahora si Ya cagaste Cagaste No me importa nada Muere Qued completado Presiona F para recibir tu recompensa Uy el juego está bastante bueno Buena movilidad Bueno gráfico Pero recuerda que la oscuridad La hora de la oscuridad Está justo por caer Algo así Es que algo que no podemos entenderlo por completo Pero recuerda La mortalidad La mortalidad solo No te convierte en un dios Tú podrás aprender nuevos poderes Tú podrás aprender nuevos poderes Y solo Y podrás ayudar a la gente Con el teclado Tengo que ir a ver a Flavio o algo así Mi hijo Otro research center Y allá donde está el research center Era de atrás o no? O no? ¿Será eso que está allá? O eh? Hola No No Gotlo research center ¿Y dónde mierda cerro 6? Ah vale ya Tengo que ir a mi nueva vida New life New life Hello Liking de inmortalidad Not getting to your head Oh my manners I'm Flavius Bastante gay el nombre de mierda Of course I'm serious Aside from me No one's even trying to understand How things work in this world Oh right This is my holographic form No time to flip about And there's so many immortals nowadays Just so much to do Right Back to business Vamos a los business Vamos a entrenar Ya Y ahora dice Usa tu cápsula de visit Ok voy a la cápsula Así que tenemos que entrenar O algo así para Descubrir nuevos poderes Flavius Aquí está Flavius Si aquí vamos a entrenar Ya que mi laboratorio fue destruido Lo que me permito que necesitas Es generar una clase Y generar una clase Que esté disponible Así es como funcionan Los milagros de la ciencia Claro Tú siempre Podrás cambiar de clase En cualquier momento Vamos la I Dice Change your class Presiona I Para cambiar la clase Presiona I Y selecciona cualquier clase Del listado Clic en Change Class Puedo hacer Super Defensa o Attack Quiero hacer Attack Ya Usual Encines Y presiona I Y presiona Change Class Ok Lo siguiente en la agenda Es cambiar tu apariencia No seas tímido Intentemoslo Para que preste atención A estas opciones Male Orfe Male Vamos a hacer un Male Podemos hacer algo rudos Sombrero La clasera Un comando Y este es menos gay Este es más gay Y vamos a hacer un comando Ok next Oh my god Body Tape Ya aquí pueden modificar El body Acá tienen unas opciones Pueden agrandar Minimizar Bueno Esto ya es algo típico En los RPG El rostro El rostro lo pueden modificar Tal como lo hizo acá Pueden elegir Cambio de rostro Eso es bastante homosexual Así que Oh mierda Este juego Es bastante homosexual Pero no hay ninguno De que me guste A ver Vamos a hacer De pelo blanco Hairstyle A ver Ahí si Pink color Face shape No Y si No vamos a cambiar nada Los ojos blanco Vamos a ponerle A los Raiden Ya Ok Next Podemos elegir La ropa Si Está un poco mejor A ver Má homosexual Má homosexual Ah aquí Blanco Podemos elegir Accesorios O este juego De mierda Es bastante homosexual Cada vez que vamos avanzando Se pone más homosexual Voy a ponerme unos aritos Para ser bien gay Vamos a elegir Las gorras Ah Ese está de Está de Destiny Ese también Y ya No me voy a poner Ninguna gorra de mierda Lentes Para hacer Duke Life A ver Oh Ese está buena A los Y ese está Homosexual Vamos a poner ahí Tattoos Puedo tener Tattoos A ver Tattoos Estrellitas Que mierda Bastante gay Ya Ahí si Vamos a poner negro Café Rojo 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 No Negro Vamos a poner Ok next First name Dice Selecciona el primer Y el último nombre De tu carácter El nombre Tiene que contener Tres letras Y no más De mínimo Tres letras Y no más De doce Tú puedes Estar Solo En caracteres En inglés Ok Chung Ho Si no quiero Ya Vamos a poner Chung Chung Ho Mira Ah pero tiene que tener Fuck Chung Ho El grande No no puede Contener espacios Chung Chung Ho The beast The best Ok Vamos hablando Con Pablo Tú puedes Seguirte Cuando tu Entrenamiento Este completo Y no te Precups Por esto Funciona No se olvidaba que tu puedes cambiar tu conferencia en cualquier momento Y la herida Herida dijo que ella se está esperando por ti en el Observatorio Divino Ok Ok, vamos entonces ¿Por qué tirarlo por así? ¿Cómo hay como un homosexual de mierda? Oh my god, este juego es bastante, bastante homosexual Más powerful kills Ah, un majar ¿Esto qué es? Que a veces pueden encontrarte con enemigos más peligrosos Oh, mucha cantidad más de enemigos que pueden ser más peligrosos Muertos Use F Bueno, con el 1 hace un pequeño stun Nunca así voy por aquí el F Tenemos ahora una habilidad con el botón 1 Que se habilitó Mierda, di un error Ya, entramos Bueno, hace poco nos dio un error Pero Nos vale verga Herida está esperando por nosotros Ok Ok, vamos al Observatorio Nos vamos Bueno, ese lobby se parece también bastante a A Destiny No es por comparar, pero El lobby es muy parecido Llegamos Ya tenemos que hablar con Herida Excelente elección Dice que la escuela del combate es más que solamente habilidades Es una especial no sé qué mierda Y filosofía Acércate más al modelo del planeta Ven, acércate más al modelo, ok Escucha Tú escuchas eso Millones de voces llamando por ayuda Empezando para salvarlos Aquí en el Observatorio Ellos rezan Para que seamos Dioses, pero no sé qué mierda Pero ese es nuestro poder Salvar vidas Eliminar Trucos Y ofrecer esperanza Go Elion está esperando por ti New life Con el F recibimos nuestras recompensas Los créditos todavía no sé para qué sirven Lo vamos a averiguar Debe haber alguna tiendita Un chop o algo así Bueno 5, 4, 3, 2, 1 Aquí First Ok Tenemos que seleccionar eso Como me parecía bien en el mapa Es la primera batalla Y tienes que ir ahí Ya He llegado A ver El scout Y se recuerda Que Él es el nuevo El nuevo No Recuerda La nueva Desde Lanark Tú puedes preguntarme No sé qué mierda Ya Tú necesitas El corazón De la isla Y eliminar al líder Esto es una imposible Una tarea imposible Para mortales Pero no para ti ¿Y qué es eso? Puedo tener Mascotas Algo, ¿no? Y le pego Holy shit Me está pegando un venado A la mierda Vayan a hacer aquí venados de mierda Ya Tengo puntitos ¿Y por qué habla como? ¿Por qué habla como? Mierda Picate space Pues la P Y hago con la P Y dice Argus system El equipo El equipo tiene un anillo Y Hable tu tab Y clic en el Right slot Ok Un anillo ¿Y dónde mierda está el anillo? Botón derecho Ahí dice Ahí tengo un anillo Porque habla como Stephen Hawking ¿Y esto? ¿Cómo agarro esto? ¿Qué es esto? No sé si que era eso ya A la mierda Vamos Sigamos Esto es como para guardar la partida Algo así, ¿no? ¿Sí? Puede ser Y esto Aquí hay otro Ok Entonces acá a la derecha Más o menos van Lo dice Proving action Find the beard layer O sea, tienes que encontrar el beard layer Exterminar 4 beards Beard tracker Los beard tracker son los anillos ratas Pero Ah, beard tracker Esos son tracker No me parece Ah, parece que tienen que ser más grandes Y Dice Eliminar the beard 33% Extinguir ritual coaches Hay que extinguir los rituales De no sé qué mierda Ah, esos cositos Tengo que Esos son ritual torch O sea, tengo que Eliminar los ritual torch Beard bull row Tenemos que eliminar los beard bull row Con el espacio Ustedes aplican todo esto Un carrion berserker Toma, perra Oh, me está pegando ¿Qué te quiere estar por cu... Mierda, 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 mierda Oh, me hizo cagar Perfecto Perfecto Ahora vamos al Borrowed destruction 75% Bastante homosexual El caminar de estos hijos de puta Ok Ok, donde hay más birburro Aquí 100% completado Perfecto Dangerous creatures Tengo un escudo No sé por qué mierda Pero bueno Tiene por 5 el escudo En serio Tengo bastante egresor Gracias por ayudarme Proving action Finish the enemy A ver si quería A ver Ya apretamos la F Y recibimos nuestras recompensas Pesca Para recibir the power Presiona la cámara Para recibir una nueva habilidad Va, ya tengo dos nuevas habilidades El 3 y el 4 A ver Vamos a probarlas Oh, un majar Ya, probé la 3 Y ahora falta la habilidad 4 No es la gran cosa Entonces Ahora tengo que ir A eliminar el Beer Eliminating Vamos al Beer Voy, voy Para allá Voy para allá Beer Elimination ¿Dónde está el Beer Elimination? Allá 49 Ok Más créditos Kamehameha Vamos a probar el 4 Entonces ¿Dónde está el Beer Elimination? Y el 3 Es un majar ¡Yi-haw! Uy, 75% 76% Ahí va Perfecto Perfecto 34 Beer Elimination A ver Ahí hay más Beer Elimination Vamos para allá Eliminar 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 96% Arriba a la derecha Pueden ver El porcentaje De eliminación De Beer Entonces Con eso Ya pueden Tienen que completar El 100% Tenemos Beer Elimination Y terminamos Eso Esas pelotitas Como brillantes Nos recuperan vidas Así que Pasen por encima de ellas Y pueden Recuperarse Las otras pelotitas Como ya les había dicho Nos dan créditos Y ahora tenemos que Reportarnos acá Gracias por su ayuda Capil no va a atacar A ninguno Nosotros destruimos Cada una De las nasty porrows Ok Recibamos la recompensa Con la F Fue es completada Fue es B Y tenemos Cositas En nuestro inventario Vale Ya Estos son como créditos Otro anillo A ver Y con Con cual era Que habría El otro inventario No me acuerdo Muy bien Tenemos Back Tenemos esto Ya Perfecto Ok Nos vamos O no Nos vamos A ver Ah Presiona la B Y hace doble click Perfecto Ok Y como me lo equipo Presiona P Ah La P era para equipar El slot Ok Otro anillo de poder Y acá Un amuleto Tropis Una gema Perfecto Ahora vuelvo a Elenor Tengo algo que te decir Perfecto Ahora regreso a Elenor Y tengo que decirme algo Volvemos a Elenor De forma Teleportándonos Teleportándonos Este RPG Ya vieron Tiene Tres clases La clase De support Clase Daño Y la otra Era No me acuerdo Vamos a ver Al tiro Las clases Bueno Las clases Se pueden cambiar Como ya vieron Las veces Que ustedes quieran Y cuando Quedan Tienen que ir Donde es Flavio Flavio El homosexual Y Pueden tener Bueno Con los créditos Ya Día 1 20.000 créditos Día 2 Recibo Que recibo Spot of Destruction Partículas de Maseo Global Bueno Cada día que se conecten Van recibiendo premios De La recompensa Que recibo Es una manifestación De la Para usar este hermoso necesitarás el Atlas Ascension. Flavius lo explicará. Quiero hablar con el Homosexual Flavio. Y sé por qué tiene un... Vamos a hablar con... Flavio. Hola Flavio. ¿Qué pasa? No te diga que la interfaz se rompió. Hey, es tú de nuevo. Bueno, entonces. ¿Tienes que aprendes sobre... Hey, es tú de nuevo. No sé. 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 Lo haré. Este es una ascensión del Atlas Este es un mapa mental y físico de habilidades de personas Habilidades divinas están adentradas de nuestra mente y nuestra alma Y simbolizan un organismo impositor Nosotros tendremos que encontrar la física Que tiene que estar en algún lado de función Necesitamos escribir Esta operación en estado fuerte ¿Qué estamos hablando? Los nodos Los otros nodos Son nuevas habilidades, talentos Y nuevas clases No tienes que ir desbloqueando una por una Ok Quitamos la F para recibir nuestra recompensa Misión completada Tenemos el Atlas ahora Doble click Perfecto Ya desbloqueamos Esta mina Y no puedo desbloquear más He recibido Una cosita de ascensión Otra Más habilidades No hay más habilidades Aquí están las tres clases Support, defensa y attack Paladin, lightbinder y cryomancer Perfecto No sé qué mierda tengo que hacer Receive your rewards Nuevamente vamos a la B Y ya tenemos una bolerita Como pueden ver Holiday customs Abilities Currency Y en Currency Vamos a Credit Limit Spot of Fire Objetos raros Escape Y ahora tenemos que hablar con Aquí con esta parece Aquí se le mueven los boobies Este es como El mercado Como un store Ok, ok Decline, decline Chao Gracias, gracias Ok, adiós Nos vamos a Alienware de Vineyard Park Bueno, este es el nuevo RPG Skyforge Futurista Bastante, bastante bueno Como ya les dije Tiene tres clases Ustedes pueden elegir Y cambiar sus clases Cuando quieran Su género Color Pelo Cabello Modificar sus jugadores Como quieran No burning battle Bueno Skyforce Es de la empresa My.com Lo pueden descargar Voy a dejar el link En la descripción En la descripción De este video Para que puedan descargarlo Si gustan de jugarlo Es bastante bueno Bastante entretenido Tienen que jugarlo con amigos Lo ideal sería Para hacer jueces O cosas así Más adelante Yo creo que Mientras más va subiendo De nivel Es mucho mejor Así que Les dejaré en la descripción De acuerdo Darle like a mi canal Suscribirte Compartir los videos Porque me estás ayudando Y también dejaré mi link Para Que puedan donarme Si es que quieren Obviamente Algunos dolarillos Spaypal Y ayudarme En esta cruzada De gameplays Mira que hay gente Que ya tiene Aves Naves Animales Etc En los mapas Son realmente Muy buenos Una buena gráfica Este juego merece Y vale la pena Jugarlo Así que Si ustedes quieren Jugarlo Se los recomiendo Mucho Muy recomendable Bueno Eso sería todo Yo me despido Esto fue Skyforce Con Chujo Recuerda darle like A mi fanpage En Facebook Nos encontramos En el siguiente video Yo me despido Chau 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 So Baby listeners Yo me despido Ya Lo Yo me despido I ��